Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora los sábados a las 12. Canal 9. Venir antes de la provincia no era tan fácil. A mí me costó, fue duro adaptarme de una provincia como Santiago del Estero. A donde la pasé muy bien, donde fui muy feliz, a donde hoy tengo todavía a mis amigos. A donde me inicié en el Club Unión de Santiago del Estero. A donde también hice fútbol en mi barrio. A donde las casas eran bajas. A donde teníamos las calles de tierra, que jugábamos en la calle. Una mamá, un papá y dos hermanas hermosas. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto, te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por Canal 9.